Hola, hola chavales, que tal, aquí estamos con Antuyinto nuevo y bueno, hoy no os voy a... voy a poner a nadie a nadie, no voy a poner nada, no me voy a insultar, no me voy a gritar, solamente os voy a enseñar pues más material nuevo para el canal y para vosotros, para que disfrutemos más. Pues primero os voy a enseñar un juego que siempre lo quise tener, nunca lo he encontrado y para mí está bastante bien, tengo que consultar con el copyright, tengo que hablar con gente a ver si me dice que esto no tiene copyright y todas esas cosas. Es el Halo ODST, Halo 3 ODST, está muy bueno, me costó solamente 10 euros, ¿vale? Ahí viene Morrow Man. ¡Eh, qué pasa chavales! Y bueno, está bastante bien el ODST, lo voy a guardar aquí, ya tengo muchos juegos. Y voy a presentar el nuevo mando que me he comprado también, ¿vale? Ahora inalámbrico, con la seta esta, vamos a abrirlo, ¿vale? Vamos a proceder, abrirlo, vamos a hacer el unboxing, ¿vale? Vamos a quitar las pegatinas estas de los lados. Me pareció este mando bastante bueno por el sentido ese de que, como voy a jugar ahora más a Tekken, como tiene ese, esa seta, esas flechas, las tiene como con relieve y es mucho más fácil jugar. Bueno, ahora lo voy a enseñar. Y meter la batería original, ¿vale? Batería original se refiere que... No, no, esto no la compila, está con batería, se recarga original, ¿vale? Vamos a abrirlo. Vamos a ver qué nos trae. Vamos a proceder a sacar esto por aquí. Bueno, típicos manuales que gastan papel por gastar, fíjate. Fíjate, Moro Man. Madre, qué tecla, ¿no? Ah, y aquí hay otro. A ver, que no se nos caiga nada. ¿Vale? Que no se nos vaya a caer nada. A ver, por aquí. Vamos a romper la caja esta un poquito por aquí. Esto lo tiramos por ahí. Y bueno, vamos a ver. Aquí tenemos lo que es el cargador. ¡Uh, uh! Que mando más guapo. Bueno, pues a ver. Chavales y chavalas. Esto es el cargador, ¿vale? Donde se enchufa por delante la Xbox. Uf, tiene un tacto precioso. Ah, también me trae pilas. Sí, me trae el de las pilas. Pero obviamente esto no lo voy a utilizar. Voy a utilizar este. Vamos a ponérselo. Sí, señor. Bueno, pero obviamente esta seta es muy buena, ¿eh? Esas direcciones, uff. Tiene una... Uff. Bueno. Lo que es esto de aquí, le han cagado un poquito, ¿vale? Porque está un poquito... No está tan... Pero está bastante bien, ¿eh? ¡Buah, me encanta! ¡Buah, me encanta! Fíjate, fíjate que tacto tiene el... Paltequen está bueno, ¿eh? Sí, muy bueno. Ya me lo dijo el hombre en la tienda, que Paltequen está muy bueno. Este, está muy bueno. Bueno, vamos a dejar el mando de lado, con sus cables. Y os traigo la sorpresa, la sorpresa del canal, la sorpresa del día. Que creo que os va a gustar mucho. Son unos Headshot de Turtle Beach PX21. ¿Eh? Vamos a proceder al unboxing mientras yo voy contando. Bueno, pues bueno, estos cascos me han costado unos 80 euros. Pero bueno, ya os digo, no es muy caro por la calidad que traen en sí los cascos. Son unos cascos muy buenos. Creo que estos... No sé qué calidad de audio tienen, no lo sé. Bueno, vamos a sacarlo. ¿Vale? A ver qué tal. Amai, amai, que se nos cae todo. Amai. Uf, qué pepino. Dios, qué bazcazos tú. O sea, en serio. Bueno, aquí está los... El cable lío. ¿Vale? El cable que supuestamente va a la Xbox. Luego se puede utilizar para la Play, para la tele, para el ordenador. Para todas las plataformas que existen, ¿vale? Vamos a dejar esto por aquí. Uf, tienen un tacto monumental. ¡Wow! Son impresionantes. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! Son muy, muy pepinos, chicos. ¡Wow! Y el micro es súper bello. Vamos a ver. Ya grabaré con estos micrófonos, ¿vale? Con este micro. Ya os grabaré un gameplay. No, pero es que, joder, el plástico. El plástico, uno, Antonio, cero. Me cago en la puta. Vale. ¡Wow, wow, wow! Fijaros, fijaros. Espérate. A ver. ¡Wow! ¡Cuánto cable, tío! Lo que más me gusta a mí. Vamos a sacar lo que es el chisme de control. ¡Wow, tío! ¡Wow! De pepino de... De pepino de... Trae las tijeras. A traerlo por culo. Ya está. Toma. ¡Wow! Chicos... Bueno, el manual, lo que es el manual, aquí está. Nos trae solamente que pegatinas, todas las cosas. Bueno, vamos a abrirlo. Tengo curiosidad. Sí, una pegatina. Una pegatina. Lo que es esto. El manual. Lo que te dice su calidad, donde se puede enchufar, todas sus cosas, bla, bla, etc. Vamos a dejarlo por aquí, luego le echaré un vistazo. Esto nos trae, a ver, ¿qué más nos trae? Bueno, aquí esto es como una pegatina que nos dice lo de los altavoces. Ahora sí, mira. Dolby Digital Pro Logic 11x. Vale, pues no sé lo que quiere decir esto. En fin. Que está muy bueno. Y luego, sí, los cascos. ¡Wow! Mira cuánto cable, tú, en serio. No, pero los cascos son muy, muy, muy verguas. Lo que más me impresiona, tío. ¡Wow! Están guapísimos. A ver. Vale, esto. Va así. Esto por aquí. Esto para la gente que no... ¿Veis? Tiene un micrófono muy, muy guapo. Es de plástico. Es como neumático. Está muy bueno. Y son súper, mega cómodos. Apenas me escucho. No sé si estoy gritando. Parezco Manolo Lama, tío. Comentando un partido de fútbol. Y está muy guapo. Muy guapo. Espero que os haya gustado, chicos. Y nos vemos hasta la próxima. Nada más ni menos.